Saludos, soy Frodo Bolsón, bienvenidos a mi canal, vamos con otra parte de este diario de temporada 3 con Ayumi, mi cazadora de demonios, no incondicional, todavía estoy pensándome si empezar un incondicional esta temporada o no, será más adelante en todo caso, y este capítulo va a ser de los últimos que voy a dedicar a la build de UE, de esencia profana, voy a hablar un poquito de todo el endgame de ella y voy a hacer una falla de nivel 50, actualmente mi progreso es 52, es lo máximo que he conseguido hacer, 52 con medio momento de sobra, estoy en puesto 349 y me van echando por horas para atrás, y vamos a hablar de ella, es una build bastante potente, pero seguramente Natalia es más potente, así que después de grabar este capítulo voy a ponerme a probar Natalia a muy alto nivel, ya sabéis que los vídeos que he mostrado en el canal hasta ahora de Natalia han sido de relativamente muy bajo nivel para farmear cosas como Tormento 6 y demás, ¿vale? Bueno, ya sabéis que este equipo se basa en tener la disciplina muy alta para, en esta build específica que es la que se basa en multidisparo, potencial de multidisparo enormemente, con ese conjunto de 6 piezas, ¿vale? Hay que intentar tener la disciplina más alta posible, tenemos 79, ¿vale? Podría tener 81 es el máximo, quiero recordar, me faltan 2 puntos porque este objeto de aquí solo tiene 10 de disciplina máxima en lugar de 12, ¿vale? Pero es suficiente, recordad que se potencia, fijaos que esto se va renovando sin parar, con la disciplina actual, no con la disciplina máxima, ¿vale? Así que si gastáis disciplina vais a hacer menos daño, mientras no la recuperéis, ¿vale? La build es bastante sencilla, el equipo es bastante sencillo, no hay muchas opciones, excepto en el arma y en el amuleto, queremos llevar exactamente estas piezas del conjunto, ¿vale? Queremos llevar foco y sujeción, queremos llevar una hora bruja, si lo debemos hora bruja, tenemos otras opciones, pero generalmente es la hora bruja, podemos llevar otro cinturón de daño, un cinturón más defensivo, si lo deseamos, o combinarlo con el cinturón y el colgante de brazorne, ¿vale? Aunque eso no da defensa porque no tenemos el anillo de reducción de conjuntos, ¿vale? Las muñequeras de segador son imprescindibles, excepto que ahora tengamos la variante que voy a comentar, ¿vale? El legado del muestro es imprescindible, a poder ser con el mayor rango de multisparo posible, puede salir hasta con 60%, por debajo del 60% hacemos doble daño, y armas tenemos varias opciones, ¿vale? La mejor opción, por lo que comenta la gente, es llevar fuerza del viento ancestral, el problema es que esta fuerza del viento es mediocre, ¿vale? Porque no tiene ninguna de esas estadísticas que realmente queríamos en un arma, ¿vale? Queremos destreza, tanto por ciento de daño, reducción de costes, o en su defecto de regeneración de odio, y disciplina máxima que si la tiene, y el hueco, ¿vale? Podría hacer el hueco en un ramalandi, le puedo quitar una cosa y sacarle otra, pero aún así no puede tener todas esas estadísticas, mientras que mi calamidad, que es la segunda mejor arma prácticamente, me ha salido mucho mejor llevar regeneración de odio, llevar tanto por ciento de daño, llevar la destreza, disciplina máxima, además al máximo porque se la he reforjado, y llevar el shock, ¿vale? La fuerza del viento es buena, porque en general, cualquier arma hace más daño que una valleta o una mano con esta build, la calamidad tiene un efecto muy bueno, por eso se usa el de marcarlos con el 20% de extrae daño, que bueno, no llega a ser un 20% nunca, eso sobre un 13, un 14, depende de tus otros buffos, dado que se suma con ellos y crea un multiplicador único, ¿vale? La fuerza del viento tiene la probabilidad de repeler ese 32%, aunque ha salido bajísimo, llega hasta 50%, ¿vale? Y en ese caso podemos usar los brazares recios y subir un 27% nuestro daño, ¿vale? Que es mucho mejor que lo que nos da la calamidad, así que sería la mejor opción si tenéis una buena fuerza del viento. Otra arma buena es el fin de la deseo, ¿vale? Si no, podéis llevar simplemente una ballesta muy lenta, que tenga reducción de costes, tanto por... el daño alto, destreza, hueco y va a ser tanto por ciento de daño, ¿vale? Tenéis muchas opciones ahí. Estadísticas que queremos, ¿vale? En el casco realmente no queremos vitalidad, queremos daño de multidisparo, pero destreza, probabilidad de crítico, shocker, aquí queremos vitalidad, destreza, resistencia a todo y reducción de costes, pero esto es lo segundo mejor, llevar tanto por ciento de vida. En guantes queremos estas cuatro estadísticas al máximo, reducción de costes, los dos críticos y la destreza. En peto queremos exactamente esto, destreza, vitalidad, regeneración de odio, disciplina máxima y los tres huecos, ¿vale? En cinturón, bueno, si es la hora bruja, puramente queremos esta, ¿vale? Podría no tener vitalidad y tener otra cosa como tanto por ciento de vida o resistencia a todo y podremos usarla. Aquí queremos exactamente estas cuatro, ¿vale? Como todos los brazales, aquí queremos exactamente esto también. Podemos llevar de secundaria, se usa mucho, sobre todo en Natalia, que nos haga con ralentizar, pero muy difícil, tampoco lo podemos buscar con facilidad, ¿vale? En arma ya lo he explicado, en anillos queremos... está esta opción, que es máximo daño, hay otra que en teoría es mejor, ¿vale? Que es no llevar destreza, llevar reducción de coste, tanto en el foco como en la sujeción, ¿vale? La cuestión es que es muy difícil porque te tiene que salir un foco y una sujeción que ya lleven la probabilidad de crítico o daño de golpe al crítico altos para poder quitarle la destreza o lo que te haya salido y buscarle... siempre lleva destreza, así que el día es que quita la destreza y buscarle la reducción de costes. Para el carcaj, la java, queremos destreza, velocidad de ataque, probabilidad de crítico, disparo múltiple, disciplina máxima y reducción de costes o daño contra élites o regeneración de ocio, ¿vale? Así que esta le falla, que le faltan dos de disciplina, bueno, le falta una velocidad de ataque y tanto por ciento de vida no debería llevar, debería llevar reducción de costes o daño contra élites o alguna otra cosa. Y bueno, botas son muy fáciles, tenemos esta opción, tenemos la opción con llevar resistencia a todo en lugar de velocidad de movimiento, ambas son aceptables, ¿vale? Para el párago, tenemos varias opciones aquí, simplemente capar la velocidad, si no tenemos botas con velocidad 10-13 o lo que nos falte para 25, si no 25 y todo demás, sin destreza. En ataque podemos llevar reutilización de velocidad de ataque, pero considero que para esta build es mejor empezar con el daño y luego con la reutilización, ¿vale? Así que es lo que estoy haciendo actualmente, sobre todo para superiores, para más fáciles, puede ser mejor llevar la reutilización antes que alguna de las otras cosas. Defensa siempre es igual, primero resistencia a todo, luego tanto por ciento de madura, luego tanto por ciento de vida para conseguir la máxima dureza, y aquí reducción de coste, luego daño de área y luego vida por golpe, ¿vale? Ayaco de oro es irrelevante para nuestra potencia o el oro que nos dan realmente de todos modos superiores, ¿vale? Esta es la build que yo uso, ¿vale? Podríamos tener, el amuleto no lo he explicado ahora que lo pienso, pero bueno, el ideal es, en lugar de destreza, probabilidad de crítico, daño de fuego, probabilidad de crítico, ya lo he dicho muchas veces, con hueco. Y queremos los mejores amuletos, son uno de inmunidad a rayos, uno de inmunidad arcano, uno de inmunidad a hielo puede estar bien también, pero lo veo un poco más pobre, podemos llevar el que nos reduce el daño a distancia un 30%, el ojo de eldrich o algo así, o podemos llevar un amuleto de fuego infernal si nos sale bueno, con alguna pasiva que nos permita llevar una pasiva extra, ¿vale? Si tuviéramos una pasiva extra, llevaríamos o blanco fácil, si tenéis muchos problemas para matar boss de falla, o si no, en mi opinión, lo mejor es el acechador nocturno, ¿vale? Aunque pulso firme está muy cerca, ¿vale? El acechador nocturno nos permite que esto genere 11 de odio por disparo, ¿vale? Y por lo demás, esta es la que me gusta, hay varias opciones, vamos a hablar de ellas, no hay muchas, ¿vale? Pero hay algunas. No hay por qué llevar rencor, hay gente que prefiere llevar marca de cazador, en mi caso llevando calamidad lo veo absurdo, pero aún no llevando calamidad no me gusta, prefiero el rencor porque es un CD bastante poderoso, nos da 150 de odio durante el uso, lo que nos permite tirar múltiples multidisparos, ¿vale? Extra, que lo veo, aparte de darnos inmunidad, aceptar cosas como vórtice o algunos afijos de ese tipo, ¿vale? Mientras estemos transformados. La marca de cazador, aunque hay runas buenas, el problema de la marca es que hay que gastar, marcado para morir, hay que gastar un casteo en tirarlo, un lanzamiento, ¿vale? Perdemos un tiro para poner la marca de cazador, así que para cosas que, para blancos, luego si es una pérdida de tiempo, vas muy lento, ¿vale? En grupo puede ser mejor, ¿vale? Sobre todo si no lleva nadie la calamidad, ¿vale? Cortina de humo tenemos varias opciones, se puede llevar la de duración o la de velocidad de movimiento, ¿vale? Son las dos mejores, aunque hay gente que ha visto usar también la regeneración de vida o la que reduce el coste, ¿vale? Mi favorita es esta o esta, tienen ventajas diferentes, hay gente que no la usa y usa en su lugar el salto mortal, siempre, siempre con el salto consecutivo, ¿vale? Tienen ventajas diferentes, esta te permite saltarte bichos, esta te permite más estabilidad, quedándote quieto, peleando contra cosas, ¿vale? Ya que puedes esquivar ciertas cosas sin moverte, lo que te da daño, a cambio no puedes saltarte bichos, sobre todo con esta duración, claro, la de velocidad de movimiento es un poco más fácil saltarte algunos bichos, y la velocidad de movimiento tiene algunas ventajas respecto a esta, que es que te puedes quitar de ciertas cosas, por ejemplo, si te pilla un poco de mala manera, puede ser que no escapes de una tormenta de relámpagos con esto, pero con la de velocidad de movimiento, sí. Y compañero, se puede llevar murciélago, lobo, o incluso hay gente que he visto con jabalí, pero realmente llega a un punto que no es muy necesario el jabalí, ¿vale? Ahora hablaremos de ello, es el margen, hay un margen, que es el mismo margen que marca que gema llevas en el casco, la de regeneración de vida o la de reutilización. Si consigues que la mayoría de cosas no te maten de un golpe con la de vida, en la dificultad en la que tú estás, es mejor llevarla de vida. Si las cosas, la mayoría de cosas te siguen matando de un golpe, lógicamente no ayuda de nada, la dureza extra, por lo que vamos a llevar reutilización, que nos da un poquito de todo, ¿vale? Nos da también un poco de defensa en cuanto a podemos usar la capa con más frecuencia o el rencor y nos da más daño porque nos baja el cede tanto de nuestro lobo como va a llevar o de la animosidad, el rencor, ¿vale? Y bueno, eso es un poquito de todo, voy a echarme un trago de agua y vamos a empezar. Bueno, no, vamos a mostrar el templario, ¿vale? Templario, equipo ideal de templario, inmunidad, nazar de Johan o la que o la del acto 3 creo que es un amuleto que te puede dar en los alijos que los embelesa. Thunderfury o una que congele o similar para ralentizar y para darle con rayos el custodio del destino para tener probabilidad de estunear con la Thunderfury. El efecto de la Thunderfury que salta no estunea, pero los ataques básicos que se consideran de rayos si estunean. La alianza de Vulcathos es el segundo anillo mejor, aunque aquí hay más opciones porque el drenar vida es un porcentaje de la vida de los bichos a todo máximo por lo que hace bastante daño en dificultades altas el bloqueo congelador porque tiene la probabilidad de congelar. Y si podemos permitirnoslo que todo lleve reutilización, ¿vale? Yo no le he buscado tampoco mucha reutilización, las cosas que han salido se las he guardado y ya está. Las habilidades se puede llevar esto, o llevar lealtad aquí para ralentizar más todavía, sobre todo si no queréis usar esta gema de aquí, el destello helador, ¿vale? De hecho si queréis jugar también con el fin de la odisea se puede jugar, ¿vale? Es un arco que recibe más daño si les atacas con el disparo entorpecedor podéis jugar con disparo entorpecedor justicia inmediata, fin de la odisea y entonces no necesitáis esta gema por lo que os podéis poner una gema mejor, ¿vale? Como podría ser la de la azote de los poderosos, ¿vale? Y bueno, como voy a ir explicando un poco, el tipo de juego no creo que consiga hacer la falla de 50 en tiempo, ¿vale? Porque es bastante complicado. Además que me pega pequeños tirones jugando últimamente, ya lo sabéis, así que... Pero bueno, voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda y mostrar cómo hay que jugar o cómo me gusta jugar. Lo primero es siempre hay que ver venir los bichos de lejos, así que ir tirando el focus nos viene bien. Si algo se nos acerca capa de las sombras, como habéis visto, estos bichos son horribles para la falla, voy a ir muy lento con ellos porque, como digo, no me puedo saltar bichos. Así que voy a tirar un poco los CDs, aunque no debería tirarlos para tampoco blancos, pero considero que tengo que aprovecharlos al máximo. Cualquier cosa que veáis que os pueda disparar a distancia, os tiráis automáticamente capa de las sombras y si venís cualquier cosa y que no podáis moveros de ella, vale, pues tiráis de nuevo capa de las sombras. Si os baja mucho la disciplina, os saís la preparación, vale. Si no os baja mucho, pues la ignoráis. Las orbes... Bueno, esto no da también... Vale, ha durado poco el escudo ese. Y si crucéis una puerta, capa de las sombras si no veis lo que hay al otro lado, vale. Si no, vais a morir. Esto es un habilite. Tiene prisión. Eso quiere decir que tengo que... Vale. Nada, he gastado... Ya me ha tirado prisión. Voy a intentar matarlo antes de que tire otra. Vale. Me ha pegado un tirón genial. No sé ya si lo he matado o no. Ahora lo veré. Ahí venía un veneno a darme. No, no lo he matado. Así que voy a morir. Vale. Perfecto. Se ha ido de rango. Vamos a intentar matarlo antes de la siguiente prisión. Nos podemos ir de rango. El problema es que este tipo de salas son las peores para esta bull, vale. Queremos salas lineales para esta bull. No salas con puertas porque no podemos pegar a través de ellas. Vale. De hecho, es ya malo. Y bueno, el que se haya escapado un elite y no haya muerto con todo el daño que he hecho es una pérdida de tiempo enorme. Aparte que muerto por ello. Si no, no hubiera muerto. Bueno. La prisión nos mata de una, como habéis visto. Y en 50 me mataba aunque tuviera la gema de vida. Así que no es que pueda hacer mucho en ese sentido. Debería limpiar un poco por aquí. No sé si queda algo. El problema es que al quitear puede luego usarte un bicho por detrás y matarte. Vale. Creo que no queda nada ahí. Vale. Esto me pasa por cruzar una puerta. Acabo de liarla. Eso ha sido un error. He cruzado una puerta sin capa de las sombras sin ver lo que había al otro lado y he gastado la segunda vida. Lo que quiere decir que seguramente el primer elite que voy a matar. Si no puedo reaccionar correctamente. Ahí viene. No sé ni lo que tiene ahora mismo. Tormenta. Es otra de ese skill que me mata. Así que además no puedo hacer nada y me vienen bichos por detrás. Porque no puedo pegarle a suficiente distancia. Vale. Por las puertas. Como he dicho este tipo de salas son fatales para esta bulla. Bueno y para todo lo que te mate con un toque. De hecho no sé. Voy a tener que tirar. No te pegues tanto. Tengo que intentar mantener distancia. Tirar capas. Además se ha salido con escudo. Me parece. Escudos. Uno de los peores afijos. Ahí está. He esquivado. La tormenta con suerte. ¿Dónde se ha ido? Vale. Parece que lo hemos matado ya. Vale. Voy a tirarle. La preparación me faltaba algo de disciplina. Vamos a ver que nos ha salido un canalizador. Con el canalizador podemos usar capa CD. Vamos a usarlo aquí. No necesito otra de vida. No sé para qué iba a cogerla. Ah, pero es que es horrible este piso. Este tipo de bichos. Es horrible. Tengo que mantener... No se puede hacer nada. Ese tipo de bichos me lo saltaría si fuera capaz. Pero realmente... Uy, casi me como ese veneno. No soy capaz de saltarme ese tipo de bichos con facilidad. Y bueno. Vamos a cambiar de piso. Por favor que sea uno lineal. Este es lineal. Me gusta más. Ahora esperemos que no haya un élite solo salir. Que es otra de nuestras cruces. Ese... Eso que ha juntado es el amuleto que lleva. Estos bichos tienen carga. Así que no son... Mis favoritos. Y tenemos un élite solo empezar ya. No sé qué habilidades tiene. De hecho no puedo escapar ahora mismo. Si me tira algo. Estoy tirando capa cada vez que puedo. De hecho creo que no está viniendo el élite. Solo los... Ahí viene el élite. Todavía no he visto que tiene. Solo sé que tiene muro. Hielos. No me ha dado tiempo a salir. Vale. He gastado la pasiva. Y me quedo sin sala. Vamos a intentar matarlo. Capa. Vale. Me tiro. Preparación para subirme la disciplina. Otro piso arriba con ranger. Divertido. Siempre divertido. Y esos lanzazos destrozan. Vale. Seguramente me mataría de un solo lanzazo. Un blanco. Bueno. Ya estoy arriba. Uf. Bendita capa de las sombras. Le llamo capa de las sombras. Pero se llama cortina de modo. Vale. Es costumbre de jugar a World of Warcraft. Pero creo que me entendéis. Y si no. Pues lo siento mucho. ¿Qué tiene? Velocidad. Vale. Este es fácil. Queremos mantener distancia. Teletransporte. No. ¿Por qué? ¿Por qué se han dado tanto? Está ralentizado. Me va a matar. No tenía sentido. Una cosa es el teletransporte. Otra cosa es venir andando cuando está ralentizado. Un 80%. Un 80%. Como ese. Ahí. Cada tiro que pego. Con el. El generador. Ralentiza a 3. Un 80%. Con la gema al máximo. Así que no tiene mucho sentido. Que me pueda venir alguien a esa velocidad. Que me pueda. Voy a tirar algún lobo aquí. Intentando. Matarlo más rápido. Un muerto. ¿Una vez? ¿Dos veces? No recuerdo. No tendríamos por qué ha muerto. Muchas. Una. Bueno. Sí. Bueno. Ha sido por el elite. Con prisión. En una zona. En la que no podía estar. No podía estar fuera de distancia. La prisión no llega a toda la distancia. Así que si te puedes ir muy lejos. Bueno. Un elite. Vamos a intentar matarlo. Acusando el poder. Ahí está. A esta distancia hay gente. Que lo guarda para el bot de falla. Pero la mayoría de bosses de falla. No dan problemas con esta build. Solo hay un par. Que no me gusten. Así que. Yo prefiero. Sacarlo rápido. A hacer el bot de falla más rápido. Pero bueno. Va en gustos. De todas formas. Pegarte un paseo. Para volver a cogerlo. No es muy sano. No puedes perder mucho tiempo ahí. Nos queda ya un porcentaje muy bajo. Para sacar el boss. Si tenemos tiempo de sobra. Excepto que toque el boss más horrible del mundo. En la zona más horrible del mundo. Deberíamos poder matarlo. En tiempo. La zona más horrible del boss. La zona no es buena. Y el boss es la aisladora. Vale. Para la aisladora. Lo que queremos. Lo que queremos es estar detrás del templario. Siempre. Para que no nos den sus golpes. El templario se ha movido. Así que hay que tener cuidado. Creo que no estoy a máxima distancia. Sepárame un poquito más. Como veis. La rotación que me gusta es. Tres generadores. Dos de lo otro. Cuando no tengo ningún CD. ¡Ah! Error mío. Para los logos intento siempre tener. No, no. Tienes que ir a ella. Ahí sí me ha dado para tirarlo. Vale. Si dais mucho miedo. Podéis tirar la capa CD. Sobre todo si tenéis la de un segundo y medio. Y nada. Ha salido una falla bastante asequible. No había bichos. Tampoco del todo muy complicados. Y bueno. Voy a sacar una a 51 mejor. Y vamos a poner otro punto de leyenda. Y bueno. Voy a identificar los objetos para los que veáis. Aunque bueno. Ninguno es útil. Eso es un sacacocos de esos. Bueno. Imagino que si no tenéis ningún arma. Un sacacocos ancestral. Un sacacocos ancestral con disciplina máxima puede ser aceptable. Este no lo es. Ha sido una sombrera de bárbaro. Una capa de los logos que no vale de nada. La zornet de monje. Madre mía. Y una capa de la noche que suelta a brojos cuando te golpean. Que no vale de nada. Y ancestral. No vale de nada porque estás muerto si te pasa eso. En estas dificultades. Así que espero que os haya resultado de interés. Un saludo. Y nos vemos en los próximos episodios. Donde mostraremos Natalia a más alto nivel.